¡Muy buenas noches, damas y caballeros! Lo primero es muchísimas gracias por haber venido al estadio a contemplar a dos jóvenes que tienen muchísimas ganas de darlo todo ante nosotros. Yo soy Blessur y soy el árbitro, el cual arbitrará, lógicamente, el combate de esta noche. Queridísimo público, déjenme presentar a estos dos grandes entrenadores. A un lado tenemos a Thomas y al otro lado tenemos a Jason. Lo primero que tengo que decir es que es un combate 3 contra 3 y el primero que se quede sin Pokémon perderá. Damas, caballeros, tomen asiento y disfruten. La batalla va a empezar. Y el primer Pokémon que destella en el campo es Dubley, de un Pokémon muy, muy ofensivo que ante él sale Snorlax. Un Pokémon bastante lento a la hora de moverse, pero muy peligroso. Lo primero que hace Dubley es subirse el ataque físico una barbaridad, lo cual ya veremos cómo Snorlax aguanta. Lo primero que hace Snorlax es atacar lento pero efectivo contra Dubley metiendo un terremoto. El cual Dubley parece que ni sea inmutado, posiblemente porque tenga el objeto mineral evolutivo que le permite aguantar el doble si aún le queda una evolución que es Aguislas. Dubley se acaba de subir el ataque por 4. Pero veremos qué hace Snorlax, vuelve a atacarle con un terremoto y esta vez golpe crítico. Pero Dubley ya está cansado de subirse el ataque y ataca realmente con una espada santa, el cual es muy eficaz contra Snorlax. Y Snorlax vuelve a echarse a dormir a su Pokéball porque no puede hacer nada ante él. Lo primero que hace es sacar a Bibillon. Bibillon posiblemente pueda hacer algo. Y Dubley no duda en atacar con sombra vil, no ataque y recibe Stab. Y es muy, muy, muy eficaz contra ese Bibillon, que lo que hace es dormirle. Lo que hace Bibillon es dormirle público. Veremos y veremos qué hace ahora Bibillon una vez que tiene adormido a su rival. Ese Bibillon con ese, ese bello, bellas, bellas alas que tiene. Y ese bello colorido. Bibillon utiliza danza Leteo. Si antes Dubley ha hecho danza espada, Bibillon no va a ser menos. Y va a utilizar una danza y esta vez danza Leteo. El cual se sube el ataque especial y le da velocidad muchísimo. Y aparte la defensa especial, chicos. Veremos qué hace el rival. Lo que hace es quitar y sacar a Charizard. Este Charizard tiene una pinta muy buena de que va a ser una Mega. Lo primero que hace Bibillon es atacar con Vendaval. Y uff, Charizard ha aguantado por poquito en el campo. Y encima se queda confundido. Pero el Mega Aro reacciona para ese entrenador de Jason. Y consigue evolucionar a Charizard a su Mega Charizardi. Que no va a tardar en poner sequía. Cuidado, traigan las botellas de agua fresquitas. Porque Mega Charizardi acaba de ponerle el sol a quemar la ropa de todos nosotros. Pero protéjense. Recordad beber agua. Mucha agua. Bibillon vuelve a atacar con Sonífero y duerme atrás a Charizardi. No hace Vendaval, sino Sonífero. Vamos a ver qué hace Charizardi. Charizardi se queda en el campo a pesar de que está dormido. Nada igual. Y Bibillon vuelve a hacer otro Danza Leteo. Este Bibillon se está convertiendo muy peligroso a pesar de que le quedan tan solo 21 DPS. El rival es muy, muy, muy arriesgado en utilizar ese ataque. Yo hubiese utilizado otro Vendaval. Quizá vosotros también, con mis Pokémon. Pero él utiliza Danza Leteo. Charizardi no consigue hacer nada. Sigue durmiendo. Sigue pensando en las nubes y en muchos, muchos Pokélitos. Y muere Charizardi. Charizardi vuelve a su Poké Ball. Descansa Charizardi. No has podido hacer nada ante ese Bibillon brutal. Pese a tu Mega Evolución. Vamos a ver qué Pokémon saca Greninja. Un Pokémon no duda en hacer Zumbido. Bibillon ataca rápidamente. Está viendo, no duda nada en vez de hacer Sonífero ni nada. Ha hecho Zumbido. Del cual Greninja, ese tipo siniestro, no puede aguantar. Y tan solo le queda un Pokémon a Jason que saca a Dublade. Un Pokémon que ya está dormido. Veremos si puede aguantar esos golpes de Bibillon porque son brutales. Dublade sigue dormido. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Y Bibillon ataca con Vendaval. Con Danza Leteo subió por dos. Veremos qué hace Dublade. Aguantará o no aguantará el golpe. Lo aguanta. Lo aguanta a pesar de todo. Y sigue confundido. Sigue confundido Dublade. Ahí Dublade y el sol vuelve. Por fin se ha ido el sol, chicos. Podemos respirar. Esas gargantas ya estaban muy secas. Y Dublade sigue dormido. No se despierta. Esos soníferos de Bibillon. Oh, Bibillon vuelve a utilizar soníferos a pesar de que ya está dormido. Dublade se ha despertado. Está confundido. Ya veremos si consigue atacar o no consigue atacar a Bibillon. No consigue atacar a ese Bibillon. Y Bibillon va a rematar. Va a rematar a Dublade con Zumbido. Estos entrenados son impresionantes. Ese Bibillon nos ha enamorado a todos. Y nuestro amigo Jackson no tiene más Pokémon. Por lo que él, el entrenador Tom, gana el combate. Damas y caballeros, muchísimas gracias por haber contemplado este pedazo de combate. Yo nuevamente me vuelvo a presentar. He sido Blasur, he sido el hábito de este gran combate. Y os mando un fuerte abrazo a todos. ¡Chao!